Hello students, how are you? ¿Cómo están? I hope you're doing great Espero que estén súper bien junto a sus familias Hago este video para presentarles la última actividad de nuestra unidad 4 era súper cortita, les dije solo dos actividades y en esta vamos a trabajar en lo siguiente My favorite subjects, vamos a escribir sobre nuestras asignaturas favoritas ¿Ya? Y como pueden ver esta es una actividad evaluada, ¿sí? An evaluated activity Antes de comenzar vamos a recordar un poquito las palabras que aprendimos la semana pasada y que tenían que ver con school subjects, for example we learn English, que ya lo conocíamos ¿cierto? English, Science Physical Education Geography Music, Art Math and History. Aquí faltan algunas como Language, que también se le dice Reading también falta creo que esas son todas ¿Sí? Las más importantes ¿Cierto? Las principales Entonces vamos a utilizar estas palabras para escribir sobre nuestros asignaturas favoritas, tal como lo pueden ver aquí en el título My favorite subjects ¿Ya? Entonces yo les puse este ejemplo, ¿sí? My favorite subjects are porque vamos a escribir sobre dos por eso yo les coloqué are que es un verbo con el que yo hablo de varias cosas My favorite subjects are Art que ahí lo vemos and Math que ahí lo vemos, ¿cierto? Aquí hay un dibujito Because porque they are fun porque son muy entretenidos ¿Ya? Entonces como ustedes pueden ver yo les pido que me escriban sobre sus asignaturas favoritas algo muy simple que me las nombren ¿Cierto? My favorite subjects are Art and Math estas son mis dos favoritas Art and Math y me gustan porque because they are fun ¿Ya? Estas palabras que están con una línea ustedes deben cambiarlas ¿Ya? La idea es que ustedes puedan utilizar otras palabras sobre todo aquí ¿Sí? Buscar ¿Por qué me gusta? Me gusta porque es interesante It's interesting I think it's awesome Es maravillosa Awesome It's wonderful It's super fun Es muy 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 entretenida It's great ¿Ya? Les pido entonces que hagan ustedes esa búsqueda de algún adjetivo que nombre porque esa esa asignatura o estas dos asignaturas a mí me gustan ¿Sí? Obviamente aquí pueden repetirse porque a lo mejor puede ser que justo a ustedes también les gusta Art and Math pero ya sabemos que tenemos todas estas palabras para completar ¿Sí? Si hubiera otra como Religion que tampoco está aquí si ustedes una de sus asignaturas favoritas es Religion Religión la colocan aquí My favorite subjects are Religion and I don't know Language Lenguaje ¿Sí? Because they are interesting porque son súper interesantes ¿Ya? Entonces les pido que me nombren sus dos actividades sus dos asignaturas favoritas que me digan por qué les gusta ¿Cierto? esta palabra la debo cambiar a lo mejor yo creo que es otra otra palabra que debo poner aquí y que me hagan un pequeño dibujito de de sus asignaturas favoritas pueden incluso solamente si por ejemplo les gusta más pueden escribirme algunos números o los signos de de multiplicación suma etcétera algo algo bien simple ¿Sí? Espero que les haya quedado clara la actividad es bastante fácil es súper importante que la envíen porque es con nota y cualquier cosa ustedes saben que me pueden escribir a mi WhatsApp espero que estén súper bien les mando muchos muchos cariños lots of love goodbye bye